Música Nico Vázquez está en todo. De la mañana a la noche, arriba del escenario y también detrás. Música Esto lo hice yo. Con la obra anterior, el otro lado de la cama tardé 10 años en concretarla y después fui coproductor y codirector. Disfruto de armar equipos, nada se logra solo y me encanta poder darle la oportunidad a un montón de gente talentosa que me fui cruzando en el camino en estos 21 años de laburo. Después de 3 años de un super éxito como, el otro lado de la cama, ¿qué es lo que buscas ahora? Me daba un poco de miedito, no sabía muy bien qué hacer después de esa obra. Pero creo que está bueno dejarla descansar un poco. Buscaba algo simple con lo que la gente se sintiera identificada y cuando encontré esta comedia de Clement Mitchell sobre la convivencia, a sus complicaciones más allá del amor, dije, es esto. Me importa que la gente, antes que nada, vaya al teatro y se ría, que la pase bien. Con el director, Mariano de María, hicimos la adaptación y aprovechamos muchas cosas que iban saliendo de mi casa, de la de Benja, de la de Flor, de la de Mariano, de todos. Nico Vázquez, de cara al estreno de una semana nada más. Foto, Juan Otesone. ¿Cuál es el mayor riesgo de encarar un proyecto como productor? Empezar un proyecto de cero es una sensación maravillosa a pesar del esfuerzo en todo sentido, ni hablar del económico. Por suerte tengo socios que me ayudan en eso pero yo estoy involucrado en todo. Ir viendo el proceso me encanta. Tiene que ver con servir al otro, es un concepto que tengo incorporado y hasta lo llevo tatuado en el cuerpo en la figura de un samurái que precisamente quiere decir eso, servir. Amo ese código y acá se ve, todo el mundo está a disposición del otro, se trabaja en equipo porque no hay algo que se pueda conseguir solo. Cuando viene el armado general me puedo quedar todo el día en el teatro, soy bastante obsesivo pero estoy aprendiendo a delegar. Trato de quedarme en la butaca y no puedo. He aprendido mucho estos años, me sale así, me gusta. Y, se ve que el público tiene ganas de ver lo que vamos a hacer porque la preventa viene genial, tenés un público muy fiel, con qué crees que tiene que ver, soy un agradecido al público, le debo mucho, soy consciente de eso. Desde que empecé recibí el abrazo de la gente, lo que viví siempre en el teatro no se compara con nada. Si me das a elegir entre una película en y teatro en la Argentina, yo elijo teatro en la Argentina, por el contacto y la gratificación que te dan la risa y el afecto tan cercanos. Eso es algo que no se puede comparar con nada. Tal vez sea porque trabajo mucho, dejo todo siempre arriba del escenario, jamás hago algo de taquito, no subestimo al que viene a verme. Todo el tiempo corrijo cosas aunque sea la función número 600. Algo de eso se transmite tal vez. Lo siento en la calle, en las redes sociales. Mucha gente se me acerca con humor y amor y yo hago lo mismo, es una energía que fluye. Este tipo de comedia es el ámbito en el que te sentís como pez en el agua, ¿no? Sí, me hace muy feliz, ahí me siento pleno. Toda la vida estuvo y sigue estando subestimado a hacer reír. Siempre el mejor actor es el que llora, el que puede hacer una escena muy dramática y la verdad es que es muy difícil hacer reír, con casi 3 millones de seguidores en Instagram y otros 3 millones y... Pico en Twitter, sentís cierta responsabilidad con lo que publicás en las redes sociales, cuando empecé en las redes lo hice solo como una forma de extender mi trabajo, una posibilidad más que uno tiene a mano. Ser parte del mundo Cris Morena me hizo llegar a mucha gente de muchos países. A mí me gusta usar las redes para divertir también, mi muestro como soy con mi familia, siempre con humor y amor, las temas de actualidad como el... Esta lucha la comienzan las mujeres pero es de todos, tenemos todos que desaprender cosas y aprender otras. Tenemos que escuchar a las mujeres porque hay cuestiones muy delicadas. No hay mayor prueba que un relato doloroso. Yo me solidarizo con todas las mujeres que pasan por situaciones de abuso, y hay estadísticas que son contundentes. Tenemos que darnos cuenta de que es un momento de cambio, no se trata de buenos y malos, ni es en contra de los hombres, es algo de todos para construir un mundo mejor, más justo, me parece. Nicolás Vázquez con Gonzalo de María, el director de Una Semana Nada Más. Foto, Juan Otesone es el concepto de empatía, no hace falta que te pase algo horrible para entender el dolor ajeno, no hay que esperar a que te pase lo mismo a vos o a alguien cercano para tomar conciencia. Y eso es con todas las luchas. También creo que es hora de que el Estado haga algo al respecto con responsabilidad. No puede quedar mediatizado y nada más, hace dos años sufriste la pérdida de tu hermano Santiago, cómo sobrellevas el dolor, antes no podía ni nombrarlo, ahora puedo recordarlo con una sonrisa. Me cambió la vida cien por cien, a toda mi familia nos dio vuelta por completo. Todo este tiempo tengo que agradecer el impulso que viene de no sé dónde, de la gente que te quiere, de que la vida que sigue y de que a él le hubiera gustado vernos bien. Empecé a ver la fatalidad desde otro lugar y agradecer los 27 años que lo tuvimos con nosotros. Eso no nos lo roba nadie. Lo extraño todos los días. Como hincha fanático de River tuviste una gran alegría hace poco, pasé de la indignación por las piedras y por jugar en España a disfrutarlo como loco, por compartirlo con mi papá. Estoy orgulloso. Creo que a la cancha habría que cambiarle el nombre y ponerle el de Gallardo. Armar equipos y trabajar con amigos Nico Vázquez se entusiasma cuando habla del equipo que armó para una semana nada más. Mariano de María, el director, trabajó con Cris Morena, también como iluminador y colaborador de la puesta en escena en Sugar y Sunset Boulevard, producidas por Gustavo Yankelevich. Es la primera vez que dirige comercialmente, en eso estamos juntos también. Compartimos ideas y tenemos criterios parecidos para trabajar, dice Nico. Benjamín Rojas ya es una fija. Somos amigos y no imaginaba otro producto sin él. Y a Flor Vigna la sumé a último momento. Pasaron muchas opciones de actrices pero cuando apareció Flor, no dudé que era ella. Estamos muy contentos. Punto. Benjamín Rojas, Nico Vázquez y Flor Vigna protagonizan, una semana nada más, durante el verano porteño. ¡Gracias! ¡Gracias!